La seguridad clínica es uno de los principales valores en la calidad asistencial, una práctica en la que los cuidados enfermeros son clave. De ahí la importancia de conocer nuevos métodos de trabajo y la forma de medir la calidad. Otro aspecto fundamental es la percepción de los pacientes y sus familiares sobre la seguridad en sus tratamientos. Una buena comunicación es vital. Cuando nos dirigimos a los pacientes, cómo los clasificamos, cómo hablamos con ellos, porque puede haber errores importantes simplemente por el hecho de clasificarlos mal. Si no conocemos bien el paciente, podemos estar dando una medicación que no es la correcta o no es la suya. O al revés, si el paciente no tiene confianza con su enfermera, puede estar haciendo algo incorrecto y no contárselo. Por lo tanto, la comunicación es un punto importante en la seguridad. Podríamos decir, ¿por qué estamos hablando de la comunicación y seguridad del paciente? Porque la James Commission, en el año 2016, lanzó un mensaje en el cual decía que más del 70% de los errores relacionados con la asistencia sanitaria tenían que ver de una o de otra manera con problemas de comunicación. Los tratamientos son cada vez más efectivos, pero también son cada vez más complejos y si no se realizan correctamente, pueden ser potencialmente peligrosos. Desde que estamos trabajando en los temas de seguridad, sabemos que el error cero no existe, pero tenemos que caminar hacia él. Y también sabemos que la mitad de los eventos adversos que suceden en la asistencia sanitaria se pueden evitar. Como ejemplo de excelencia en calidad y seguridad asistencial, se ha expuesto el caso de los hospitales magnéticos de Estados Unidos. Los hospitales magnéticos tienen este nombre porque atraen profesionales para trabajar en esos hospitales. Son hospitales de alta calidad en cuidados de enfermería, donde los pacientes están muy contentos y atrae profesionales y también pacientes. Uno de los elementos más importantes del magnetismo es el liderazgo enfermero. Requiere enfermeras muy bien preparadas que estén en los niveles de tomas de decisiones, en todos. También se ha hablado de la importancia de las redes sociales para la seguridad en los tratamientos. Ya hay un término que se está utilizando que es prescripción de páginas web de calidad. Están usándole muchos profesionales sanitarios para seguridad de nuestros pacientes. En este IX Congreso de la Sociedad Científica Española de Enfermería, en el que el eje central ha sido la seguridad en los tratamientos, también se ha reflexionado sobre el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y el Plan de Calidad. Los temas que se eligen siempre es un tema que...